El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán atacó la base de Ein al-Assad, ubicada en Irak, como represalia contra Estados Unidos por el asesinato del general Qasem Soleimani. Los misiles fueron dirigidos a la Base Aérea Estratégica de las Fuerzas de Estados Unidos como una de las medidas para forzar que el ejército comandado por el presidente estadounidense Donald Trump abandone la región. El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica agregó que no hará diferencia entre Estados Unidos e Israel en sus operaciones de contraataque tras el asesinato de Soleimani, a quien considera un héroe nacional en la lucha histórica para contener la influencia de Estados Unidos en la región. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos confirmó el ataque contra sus tropas, el cual motivó una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad de la Administración Trump para analizar la situación.